Bueno, Yureta, ¿qué tal? ¿Mucho cansancio? No, no, para mí que me encanta esto, pues, no sé, es como algo, o sea, una rutina que hago y que me encanta. Sí, ¿te gustaría? ¿Te gustaría un día trabajar en todo esto? Sí, sí, me encantaría, la verdad es que sí, se me presentará la oportunidad, pues la verdad es que sería uno de mis sueños. Creo que es lo que hay que hacer para llegar a triunfar en todo este campo, que es muy difícil. Ya, ya, hay que trabajar mucho y con mucho sacrificio, a veces ni siquiera las cosas salen, pero yo voy a seguir intentándolo y bueno, si se me da la oportunidad, se me da y si no, pues nada. ¿Y este espacio, cómo lo ves? ¿Del uno a diez, qué nota le daría? Un ocho y medio. ¿Te gusta, por qué? Sí, porque el día ayuda bastante también, porque hay bastante sol y está soleado y tal, y los edificios dan bastante juego para hablar de las fotografías y el viento que hay también ayuda. Muy bien, te esperamos entonces para la próxima sesión. Sí, sí, claro, ahí estaré. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.